Diles que busquen Pero señales donde quieres que empiecen a buscar No son tan Acércate para allá Y vele diciendo si va bien Este es como el juego de caliente o frío Si la encuentra lo felicitas Dile que siga buscando Dile que siga buscando Dile que siga buscando Dile que siga buscando Tango, gas, busca Tango, gas, busca Bien Ahí está Felicítalo Y avienta la pelota Acuérdate ese es su premio No